Hay cosas que no van a volver nunca Como San Antonio con Duncan Como mi ex mujer haciéndome muchas preguntas Y yo tratando de respondérselas toditas juntas Un VAP de los 90, claro que sigue vivo Si no, no tendría esta conciencia con la que ahora vivo Discos de los 80, claro que están vivos Isabela quiere ver a Michael Jackson en vivo Anecdotas de Santiago de Chile Me contó Pedrito que llegó entre los primeros miles Y en mi país están comprando misiles Están tomando jarabe y están rompiéndose el rímel Ni siquiera sé que somos Pero estamos bajo el mismo domo Preguntando cómo hubiese sido nuestra vida Con más plata y menos plomos Y no monos que bailan por monedas de un trono Que Dios bendiga el que inventó el micrófono Me preguntan cómo estoy y respondo bien fino Pero casi nadie tiene mi teléfono Porque es que no me ha llegado de los Estados Unidos En representación de los que no se vendieron Contra cara de los desesperados En los que solo buscamos llenar el vacío Más allá del deseo Hoy brindo por los míos y los que siempre estuvieron Pese a las distancias y cambios en estos rápidos tiempos Tuvimos que emigrar pa' conseguir el sustento Asegurarnos la vida es lo que nos toca Cuando puertos reyes gobiernan a ciegas focas El horario, el salario, el calvario, el delirio El sádico trueque de tu vida por dinero Buscando el idilio en este frío solarium Perdí el equilibrio, pero nunca me credo Sé quién soy, no qué soy, vivo el hoy sin ego Reconozco mi ignorancia, también mi complejo Porque un sabio me dijo que ante lo bueno somos ciegos Desde entonces solo busco ser mejor de lo que sigo Eso no es tan fácil después de lo vivido Ansias por la distancia hasta mis seres más queridos Presuntas no sé cuántas, viejos conocidos Tratando de quitarnos hasta las lluvias de abril Un cuento repetido, hueco resonancias Cualquier esfuerzo es fútil, pierde el verbo ante el fusil de nuevo Y si alguien se sublevó, depositarán su paz en la punta de un misil Reptiles visten de civiles para instaurar gobiernos nazis Su distracción nos tiene dóciles El mundo a cargo de los imbéciles Quien te tailorялá Oculto al sol me retireré Hay quien vive del que dirá Y quien prioriza el que diré Cuando me vaya me voy Me voy tranquilo Porque entendí lo que soy Y soy solo sonidos Cuando me vaya me voy Me voy tranquilo Porque entendí lo que soy Y soy solo sonidos Gracias por ver el video.